Hablar de Hugo Sotiles, hablar de una de las grandes glorias que tiene el fútbol peruano y hoy día nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí en la ciudad de Chimbote. A nombre de Impacto Deportivo, Hugo, bienvenido a Chimbote y a nuestro programa. Estamos feliz y contentos de estar nuevamente aquí en Chimbote, una ciudad que siempre me trató muy bien. Le decir un saludo para toda mi gente, para toda la gente de Chimbote y aquí estoy para la gente. Recuerdo, Hugo, bueno, en aquel tiempo era un niño y te vi jugar en el año 1972, si no me equivoco, en el Estadio Manuel Gómez Arellano frente al José Galvez. ¿Qué recuerdos de aquel tiempo que tú llegaste a Chimbote y de qué jugadores de esta época del José Galvez mayormente recuerdas? Bueno, yo tenía la suerte de jugar muchas oportunidades aquí en Chimbote, pero lo que más me recuerdo son Papi Estrada, puede ser. Alejandro Luces. Alejandro Luces. Fueron compañeros de la selección en el año 78. Claro, en el año 77, 78, con el Mundial de Argentina y en verdad, pues, me guardo muy buenos recuerdos de aquí, de Hugo Palomino, de varios muchachos que ahorita se me dicen. Lucho Palomino. Lucho no. Lucho Palomino. Y había un Hugo. Lucho Palomino, estamos hablando de Hipólito Estrada, Alejandro del Torito Luces, que era el centro delantero que tenía José Galvez, hubo en los universitarios, en los universitarios, en los universitarios. Claro, pues, después, 7-7, 7-8, cuando jugaba en la Alianza, jugaba con Chimango Maso, Sartor. Otorino Sartor también. Grande, gran época que tuvo el José Galvez en aquel tiempo, como también la tuvo Hugo Sotildo, porque apareció en la segunda división con el Deportivo Municipal y tuvo un gran momento de llegar a la selección peruana para el Mundial México 70, y luego viajó a Europa para jugar por un equipo tan importante en el mundo como fue el Barcelona. Cuéntanos a qué historia, Hugo, porque muchos jóvenes, pocos quizás recuerdan de aquel paso que tuviste por este club tan importante como es el Barcelona. Jugar con una de las grandes figuras mundiales como Johan Cruyff. Yo llevo a Municipales en el año 6-8. Municipales en ese año había descendido. Y me vieron jugar en un partido de barrio, y la dirigencia municipal me visitó para hacer una prueba. Esa prueba la hice y ya salió, pues, pasé. Y ahí me reintegré, pues, al Deportivo Municipal, estuve del año 6-8 hasta el 7-3, que tuve la suerte, pues, de que los dirigentes habían venido a buscar un jugador. Y me vieron jugar, pues, y estos dirigentes, pues, sin saber, no, pues, eran los dirigentes de esa gran institución como es el club, el club de Barcelona. En la cual, pues, tuve la suerte de jugar cuatro años y alternar con uno de los mejores jugadores del mundo, como es Johan Cruyff y mi compadre, Johan Cruyff y con muchos jugadores españoles, con Johan Neske, con Asensi, jugadores de prestigio internacional. Entonces, para mí, esa fue una de las partes de que yo había estado en el Mundial de 70. Yo estoy en la casaquía peruana, para mí fue una enorme satisfacción. Y sí, le pido a todos los muchachos, cuando tengan la oportunidad de ponerse la roja y blanca, siempre defiéndanla con cariño, con esa garra que todos nosotros en ese año pusimos. Hugo, cuéntanos aquella anécdota del año 1975, cuando Hugo Sotil no aparecía, no venía a jugar los partidos por la Copa América y de pronto aparece para un partido tan importante para la definición del título y cuando nadie pensaba que Hugo Sotil iba a estar en la cancha, apareció y le dio el gol del triunfo y a la postre también el título de la Copa América. Sí, lamentablemente, pues, el club Barcelona en ese tiempo, pues, no es como hoy, ¿no? Te piden y vienes enseguida. En ese tiempo, no. Entonces, el club Barcelona nunca me daba permiso, fue porque los partidos que el Perú jugaba eran a mitad de semana o a un día domingo. Así que tengo que agradecer a Dios porque me permitió ponerme nuevamente a la Kazajía de Perú en un partido extra, como se dice, ¿no? En Caracas. Yo jugué en el Barcelona ese domingo y el miércoles no tenían ningún partido para jugar. Entonces, aproveché ese espacio libre que tenía, agarré mis cosas el día domingo, le dije a mis señores que sacara un pasaje a Madrid y Madrid ya yo saqué el pasaje para Caracas. Hugo, en aquel tiempo, ustedes como jugadores que venían del extranjero, ¿ponían de su propio bolsillo, es cierto, lo que ponían de su propio bolsillo para venir a jugar por la selección? ¿O la selección le devolvía, le reconocía lo que ustedes hacían para venir a jugar por nuestro equipo? Sí, no solamente yo, sino la mayoría de los jugadores que estaban en el extranjero, todos con su propio bolsillo, venían a ponerse esa camiseta por su propio bolsillo que hay blanco. Suerte, ¿no? Gracias a Dios que pudimos conseguir todo el sacrificio que hicimos. Y llegamos a la final, salimos campeones y pude anotar el gol que nos dio por ser título sudamericano. Una bonita historia realmente de Hugo Sotil, de la cual nos cuentas en este momento, de la forma como ustedes defendieron la camiseta de la selección peruana. Ahora, tú estás viviendo una nueva época con esta selección que viene dirigiendo Ricardo Gareca. Si bien es cierto que tenemos alguna posibilidad de llegar a un Mundial después de más de 30 años, pero lo que has vivido luego de aquella etapa, hasta España 82, todavía hemos logrado y tú también estuviste presente, luego de esa etapa ya lo hemos vuelto a gozar de un campeonato mundial con la presencia de nuestra selección. ¿Cómo has venido analizando, Hugo, toda esta situación de la selección peruana, las nuevas generaciones que vienen apareciendo, integrando nuestra selección? Sí, creo que Gareca me da oportunidad a todos los muchachos jóvenes. Creo que se está haciendo un bonito trabajo. Espero que no dejen seguir trabajando. Creo que tenemos material como para poder estar, si no es en esta oportunidad, estar en el próximo Mundial. Hay que dejarlo trabajar para que... y darle oportunidades a la gente joven que viene de Diatas, que tiene deseo también de ponerse la camiseta roja y blanca. Hugo, una última pregunta. ¿Hincha de qué equipo? Yo sé que tu corazón... Mi corazón siempre va a estar en Municipal, porque ese fue el equipo que me lanzó la fama. Yo vivo muy agradecido de ellos, de ellos y de ellos. Muy bien, Hugo Sotir, un gusto de poder escuchar, tenerte aquí en Chimbote, estar con Impacto Deportivo. ¿Algún mensaje para todos los niños y jóvenes que te están viendo en estos momentos y a todas aquellas personas que te vieron a jugar en esa gran generación de futbolistas de los años 70 hacia adelante? No, darle un abrazo a todos mis amigos de aquí en Chimbote. No, 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 no tengo la dirección de los jugadores que tuvimos la suerte de alternar tanto ellos en el Galvez como yo en el equipo que venía. Un saludo para todos ellos y un abrazo, pues, un saludo. Y le también a la Cugetún, pues, que se dediquen a sus estudios y que si algún día se dediquen al deporte que ellos deseen, que lo hagan con el cariño, con el amor, que son el futuro del deporte peluano. Muchísimas gracias a todos.